La verdad fueron 30 días que la peleó como un grande, estaba mal y los médicos se sorprendían por la mejoría y esto de la valentía, esto que vi en los homenajes, recordándolo, de esa gesta que si bien él no fue de los que viajó, pero fue el que estuvo en gallego, que lo empezaron a gestar con Dardo, con Giovenco, con Alejandro y dos más, en el velorio de Rosendo García y que tuvo toda una estrategia de inteligencia en una época muy difícil, lo empezaron a gestar en democracia, luego llegó en junio el gobierno de Honganía y esto fue el 28 de septiembre, con acompañamiento de un dirigente gremial en ese momento que fue Calabró, en el tema de poder llevar las armas a aeroparque, fue toda una cuestión de inteligencia, pero sobre todo valentía y eso es lo que me enseñó mi viejo. Digo, las cosas primero uno las tiene que luchar y él en la época de la resistencia peronista sin duda que la luchó. Y la verdad que yo siempre reconocí lo que era, siempre para mí fue el primer consultor y a quien yo escuchaba mucho en todas las decisiones de mi corta carrera política que iba tomando. Algunas, debo decir, todas las charlaba, las consultaba, pero algunas no fui muy obediente en función de su visión. Como corresponde. Y después él también planteaba que, mira, la verdad que tuviste razón en esto. O te equivocaste en esto. O, viste que yo te dije, la famosa frase, pero digo lo que, esto que uno lo, yo lo valeré obviamente como mi viejo, pero además como un referente del peronismo, en este triste momento, digo, lo que vi, te soy sincero, todavía no terminé de contestar los mensajes de saludación y todos con palabras, bueno, un expresidente del PJ de Morón, se lo dije y la verdad que las palabras que ha escrito sobre mi viejo y así no menos de dos mil mensajes que he estado contestando y que todavía tengo sin contestar. ¡Gracias! ¡Gracias!